¿No que no es horario pues para esos comentarios? ¿Quién fue mejor en los José Manuel Figueroa? El mundo del espectáculo no deja de sorprender con sus chismes y curiosidades. El nuevo cambio del look de Luis Miguel ha generado reacciones en varios famosos, incluyendo a Ninel Conde, quien sabría un poco sobre su relación con el Sol de México. ¿De qué estás hablando, gordito? No, de que si alguna vez se conocieron, salieron. Sí, claro. Yo sé que tú lo conociste, pero ¿tuviste algo con él alguna vez? Ninel Conde confesó que conoció a Luis Miguel hace 18 años y que en ese momento quedó flechada por su apariencia. Un dios, un sol, unos ojos espectaculares, un bronceado divino, bebe los mejores vinos. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando el conductor Raúl de Molina preguntó directamente si tuvo el sin respeto con el artista. Pero en intimidad, era una buena... La conversación subió aún más de tono cuando Raúl de Molina comparó al hijo de Joan Sebastián con Luis Miguel, en términos de desempeño en la cama. ¿Quién fue mejor en los José Manuel Figueroa? No, dime, dime, no. Mi amor, el sol brillará para siempre. A pesar de esta curiosa comparación, la reputación del sol de México como un caballero prevalece, ya que la mayoría de las mujeres que han estado involucradas con él aseguran que siempre ha sido respetuoso. Este es un caballero, te atiende. De esos que ya no hay, pues... Te abre la puerta. Te abre la puerta, te abre la silla, todo el mundo pone a atenderte, demás. Lo cierto es que ahora el cantante solo tiene ojos para su novia Paloma Cuevas, quien recientemente fue vista paseando por Buenos Aires junto a sus hijas. Las imágenes muestran a Paloma tratando de disfrutar de un día tranquilo, aunque rodeada de mucha seguridad debido a la atención de los paparazzi. Aunque intentaron hacer algo de turismo, la presencia de los fotógrafos hizo que decidieran regresar rápidamente a su auto. Además, se ha revelado que Paloma y sus hijas están alojadas en la suite más lujosa del hotel con dos dormitorios, obras de arte, biblioteca y un costo de alrededor de 12 mil dólares diarios. ¡Qué tal! Pero bueno, en otros temas te cuento cómo José Emilio acusa al novio de Ana Bárbara de tratar mal a sus hermanos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!